Música En el marco del proyecto Pasto Digital 2015, uno de los alcances entregables del proyecto presente en el Pasto va a contar con nueve parques I distribuidos en toda la ciudad. Parque I no es solo un parque interconectado, no es solo un parque con internet. Un parque I y en el concepto de desarrollo de lo que se conoce a nivel internacional como las ciudades I, pues son espacios interactivos, espacios incluyentes, espacios donde se promueva la innovación, espacios inspiradores. La importancia que me da a mí pues para que las personas que no tienen internet vengan a los parques y hagan sus tareas. Los invito a los niños a que voten por el internet para que podamos tener un parque lleno de internet para las personas que no tienen. Me parece súper genial, es un proyecto muy bueno, una idea muy innovadora. Este parque por lo menos se necesita, por lo menos que se rehabilite este poco de gente, porque hay gente que viene de otros barrios y a veces se presenta para otras cosas. Pero me parece súper genial, es un proyecto muy bueno, sobre todo para la juventud, que se animen a que nos hagamos parte de la innovación, porque cada vez esto nos está aportando, ya sea para el estudio o para otras cosas, es excelente. El internet es lo que ahorita la juventud está enganchada en todo eso. Me he dado cuenta que hay mucha influente de público, jóvenes, adultos, hay de todas las edades y sería bueno porque el parque sería mucho más conocido, más reconocido también. El sector también sería, ganaría como un nivel un poquito más alto, sería bueno. Es una iniciativa que hay que apoyarla, que es interesante porque debemos entrar en el desarrollo. Y si nosotros no apoyamos esta idea, obviamente estaríamos entrando en ese proceso de estancamiento. Entonces yo invito a la gente para que apoye esta idea y que todos hagamos que esta sea una realidad. ¡Gracias!